A ver, di hola. Hola. ¿Tú crees que vamos a estar juntos siempre? A ver, ¿qué harías si lo dejáramos? Pues... Pasaría de ti, haría coñas y me lo montaría con otra. Fue machito tú, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú qué harías? ¿Te meterías a monja de clausura? Sí, a pan y agua todo el día, claro. No te digo. Es que... Las chicas de ahora no son como las de antes. No, a ver, en serio, ¿qué harías si lo dejáramos? Ya te lo he dicho, pasaría de ti, varía coñas y me lo montaría con otra. Sí. Pero ¿sabes qué? Que cuando nadie me viese, sufriría tanto. Te echaría tanto de menos que haría cualquier cosa por recuperarte. Este es el último. Es muy fuerte. No me acuerdo ni de cuándo grabamos ese vídeo. Entonces lo borro. Borrado. Ya está. Esto es lo que querías, ¿no? ¿Y tú qué es lo que quieres? ¿Hacerlo más difícil? No, Iván, no. Ya sabes lo que quiero. Tú puede que me olvides, pero yo no. Ninguno de los dos podemos evitarlo, pero si olvidas nuestros besos, ¿sabes qué? Que siempre te puedo dar otro. ¿Y qué? ¿Eh? ¿También se va a olvidar, Julia? Pues te daría otro. Y siempre que se te olvidara, te volvería a dar otro más. Y así cada vez que nos acariciéramos, hiciéramos al amor seria como la primera vez. No es justo. No es justo para ti. No, lo que no es justo es que tú decidas por mí. Se acabó la hora, Iván. Iván. Iván, por favor. Déjame estar contigo. No puedo, Julia, no puedo. No puedo, lo siento, no puedo. No puedo, lo siento, no puedo. No puedo. ¡Julia! Hola, perdóname. No quiero estar sin ti nunca más. ¿Me oyes? Nunca más. ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Mi amor, mi amor. ¿Qué? Ni siquiera de ella. ¿Qué? ¿Qué?